Un asalto a mano armada, porque según lo que me comentó mi hijo cuando llegué, dos de las personas, él dice que aproximadamente eran cinco, lo apuntaron con dos armas, dos armas fue la que vio él. ¿A qué hora fue? Fue a las 21 horas de ayer, aproximadamente duró 20 minutos, porque justo los delincuentes escucharon que frenó un auto afuera y posiblemente han pensado que era yo, y se dieron a la fuga, se han llevado solamente un TV de 14 pulgadas, pero después revolvieron todo, rompieron todo lo que encontraron, y gracias a Dios a mi hijo nada más lo dejaron atado con unos cables de DVD que encontraron en su habitación y nada más, casi a Dios no pasó a mayor. ¿Qué le decían? ¿Qué contó su hijo? Bueno, le exigían la plata porque encontraron una cajita de tipo algancía con llave que teníamos nosotros, que nunca tenemos nada, y han pensado de que teníamos plata porque le decían si teníamos alguna caja fuerte o algo, en todo momento le estuvieron exigiendo plata. Estaban encapuchados y con guantes. ¿Lo maltrataron? No, en ningún momento lo maltrataron, solo lo ataron, pero después revolvieron todo. ¿Y usted a qué atribuye este robo? No, yo creo que fue, no sé si habrá sido, creo que fue al boleo, porque en este barrio, en esta cuadra han habido muchos hechos delictivos últimamente. ¿Lo encañonaron a su hijo? Sí, en un momento sí. ¿Qué sensaciones les quedan? La verdad que es una sensación amarga, porque lo que pasa en ese momento, hasta ahora, uno no cae, por ahí. Yo me había enojado mucho con él, pero ahora que veo que está bien, la verdad que no pienso en nada más de lo que se han llevado, sino en la vida de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!